¡Hola familia Lasallistas! Una vez más nos encontramos para reflexionar sobre los derechos de los niños y de los jóvenes. Este mes vamos a reflexionar sobre el derecho a vivir en familia. Bueno, como siempre en nuestra preparación, iniciemos en Presencia de Dios. Ya saben la respuesta. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios y abremos su santo nombre. Lasallistas, los invito a que en este día oremos por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por esas personas que siempre tratan de sacarnos adelante, por esas personas que nos dan apoyo, nos dan amor, nos dan ternura. También, pidamos para que ojalá todo esto pase muy pronto. También hay que ver el lado positivo a las cosas, no hay que quedarnos solo en lo negativo. Gracias a lo que está pasando actualmente, hemos podido compartir con nuestra familia. También hemos podido compartir un pan, hemos pasado tantas cosas que gracias a esto, pues, hemos como sabido estar en unión todos juntos. También pidamos por todas las personas que viven en la calle, que no tienen un techo, que no tienen una comida, para que ellas salgan adelante y puedan vivir en paz y en amor. Y vamos a decir juntos, por nuestra familia, por esos seres que nos aman y nos ayudan a crecer, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amo. Te damos a María, nuestra madre, que ella interceda por todos nosotros, en especial por aquellas mamás que son ama de casa o que tienen que salir a trabajar, volver a su casa, atender a sus hijos, atender a su hogar. Por papá, por los hermanos, por los tíos. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por nosotros. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Todos los niños, niñas y jóvenes tenemos derecho a vivir en familia. A continuación vamos a dar un video donde mostramos los hijos de familia y cómo estos son importantes. ¡Vamos! La familia en cuarentena Hola, mi nombre es Camila. Tengo cinco años y me gusta mucho estar con mi familia. Ahora que tenemos que quedarnos en casa por un virus que está viajando por el mundo, aprovecho mis días para estar con toda mi familia. Esta es mi familia. Este soy yo, mi hermanito Ángel, mi hermana Rosa, mi mamá Isabel y mi papá Manuel. Y estas son mis mascotas, Pato mi pez y Pepe mi cotorrita. Y aunque no somos parientes, los queremos un montón. Ahora, además de estar haciendo las tareas que me encarga la profe, tengo tiempo para jugar a los cochecitos con mi hermanito. Con mi hermana mayor jugamos a disfrazarnos y mis papás nos cuidan y a veces juegan con nosotros. Yo ayudo a mi papá a hacer la comida y también acompaño a mi mamá a ver su telenovela. Aunque a veces no entiendo mucho. También juego con Pato mi pez y Pepe mi cotorrito. Por las tardes, mi mamá me da permiso de platicar un poco con mis amigos de la escuela. Ellos me cuentan cómo están viviendo la cuarentena con su familia. Ella, por ejemplo, es mi amiga Frida, quien se la pasa jugando sola porque su hermano ya es un niño grande y no le gusta mucho jugar con ella. Pero a pesar de eso, ella sabe que la quiere mucho y se la pasa súper bien. Ayuda a su mamá en la cocina y también juega con su perrito. Su papá no vive con ella, pero platica con él por el teléfono. Mi amiga Daniela no tiene hermanos, pero su familia es enorme. Vive con sus tíos, tías, primos, abuelos y sus papás. Me cuenta que se la pasa increíble porque todo el mundo le cuenta muchos cuentos. Mi amigo Emiliano tampoco tiene hermanos, pero sus dos mamás lo apapachan un montón. Le ayudan a hacer sus tareas y por la tarde ven muchas películas. Mi amigo Jorge también se la está pasando muy bien. Juega con su hermano y juntos hacen muchas travesuras. Aunque su papá no vive con ellos, su mamá tiene un novio que les cuida mucho. También vive con su abuelita, quien le prepara muchas galletas. Ya me dijo que me va a invitar a comer galletas cuando ya podamos salir de casa. Mi amiga Isa vive con su mamá y su abuelita y se la pasa jugando con sus siete gatos. ¿Te imaginas? Esos son muchos gatos. Cuando platico con mi amiga Carmina, me dice que se la está pasando muy bien. Su familia está compuesta por su papá, su mamá y una hermanita. ¿Pero sabes quién más conforma a su familia? Sí, adivinaste. Más mascotas. Tiene perros, cotorros, pajaritos, gatos, conejos y muchos otros animales. La familia de mi amigo Fernando es muy chiquita. Él solo vive con su papá, pero juntos hacen de todo. Cocinan, juegan, le cuentos, se disfrazan, hacen tareas y muchas otras cosas más. Y finalmente mi amigo Rogelio, que tiene una familia muy bonita también. Él vive con su mamá, pero también vive con el novio de su mamá y su hijo. Ambos lo quieren mucho. Y él a ellos. Ah, y no olvidemos a su nueva mascota, quien hace un montón de travesuras. Como te pudiste dar cuenta, existen diferentes tipos de familia que hacen diferentes actividades durante la cuarentena. No importa cuántos integrantes sean, ni si tienes o no mascotas. Recuerda que muchas veces nuestras familias pueden estar conformadas por personas que no son nuestros parientes, pero que queremos mucho, mucho. Lo realmente importante es sentirse feliz y seguro con las personas que conforman nuestra familia. Deben quererse y cuidarse. Así es, todas las familias son significativas. Cada uno de sus miembros son importantes. Y ahora dejemos que nos cuenten algunas familias lazayistas por qué es importante que los niños, niñas y jóvenes vivan en familia. Todos tenemos derecho a una vida digna. La familia nos ayuda a vivir en un ambiente sano y cariñoso. Vivir en familia no solo significa tener lazos de sangre. También nos asegura un nombre y un hogar donde podemos crecer. En la familia desarrollamos nuestras habilidades sociales. Y potenciamos los talentos, dones o habilidades que tenemos. Y nosotros somos una gran familia. ¡Lasalistas! Vivir en familia es el modo más eficaz para garantizar el desarrollo de niños, niñas y jóvenes. Con amor y comprensión podemos tener desarrollo pleno de nuestra personalidad. La familia nos ayuda, niños, niñas y jóvenes a aprender quiénes somos, a desarrollar nuestra personalidad y nos brinda apoyo emocional. El afecto, el respeto, el cuidado, el amor y la protección son los elementos fundamentales que nos permiten desarrollarse hasta lograr una vida independiente y autónoma. La familia es donde adquirimos esta habilidad necesaria para afrontar la vida de adultos y desarrollar todo nuestro potencial. La familia nos conduce en forma de ver el mundo, pensar, comportarnos y valorar nuestra vida y la de otros. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerden que para cada uno de nosotros es importante crecer en un local. Nos vemos en una próxima ocasión en esta campaña de Un Trato por el Buen Trato donde promovemos y respetamos los derechos de los niños, los jóvenes, los adolescentes. Un Trato por el Buen Trato por el Buen Trato por el Buen Trato.